hola amigos cómo están hace ya bastante tiempo que no grababa vídeos tutoriales ni tampoco instrumentos quería comentarles de que tuve algunos percances en algún momento se dañó mi controlador midi por eso no me quedó muy complicado seguir construyendo instrumentos pero también tuve problemas con mi computador pues se formateó y lo actualice y ya fue muy complicado instalar todo ahora en un momento les voy a explicar qué es todo esto pero primero el propósito de este vídeo es explicarles cómo es el audio en linux esta información ya existe en diferentes vídeos en idioma inglés no lo he visto en español por lo tanto he decidido hacer un poco el review o la explicación más bien de cómo es el audio en linux primeramente yo intenté trabajar con linux en el año 2001 2002 por ahí más o menos no tenía audio en ese momento pero había un proyecto prometedor que se llama o ss o ss es open son system que no lo veo es este open son system que era un sistema de sonido abierto para linux que se proponía funcionar indiferentemente la tarjeta de sonido que se tuviera el o ss funcionó en algún momento y funcionó para algunas tarjetas de sonido pero luego ss no avanzó demasiado se quedó se quedó por lo cual es usado en linux en algunas versiones de linux antiguas en bsd es compatible con diferentes sistemas operativos pero no avanzó mucho en la versión 4 según la historia del open son system se vuelve código cerrado pero luego vuelven y lo abren en la 3 creo que se vuelve código cerrado y en la 4 vuelven y lo abren por lo tanto el linux el kernel o el corazón de linux viene con alza que es alza alza es o no no es esto no esto no es alza vamos a buscarlo en google ok aquí está esto es alza alza es advanced linux son arquitectura que significa alza alza es un proyecto de código abierto también pero alza reconoce todas las tarjetas de sonido que le puedan meter a linux o sea en cualquier computador portátil nuevo antiguo o computador de mesa cualquiera que sea la tarjeta de sonido sí o sí la pone a funcionar el alza la compatibilidad que tienes impresionante entonces alza ya bien en el núcleo de linux por defecto alza lo que hace es simplemente poner a funcionar la tarjeta de sonido alza es la que da la información de cuál es el nombre de la tarjeta ya trae linux ya trae los drivers así como los de vídeo también ya vienen en el kernel en el núcleo de linux por lo cual cuando se instala linux ya trae sonido y ya trae vídeo lo que muchas veces nos toca buscar es la tarjeta ethernet o no la ethernet sino la wifi poner a funcionar el wifi porque muchos de estos controladores son privados no son de código abierto entonces linux no los incluye dentro de sí pero no los busque los pone a trabajar o instala algunas librerías que lo pongan a trabajar no voy a hablar mucho de las ventajas de usar linux para eso pues hay otros canales y otros vídeos he puesto a funcionar escáneres de hace más de 20 años que no funcionan en windows funcionan en linux tarjetas de vídeo tengo funcionando que ya fueron diseñadas para windows 98 y en windows xp ya ni sirve acá sirve así sea para windows 31 todo hardware antiguo va a funcionar y el hardware nuevo nuevo generalmente también va a funcionar el alza lo que hace es poner a trabajar la tarjeta de sonido alza tiene un panel o un mixer que lo vamos a ver en un momento es este muy sencillo realmente es muy sencillo y es modo texto pero aquí tenemos toda la información que necesita por ejemplo tengo aquí un controlador roland esta es la tarjeta de sonido con todas las barras que puede tener si le hondo acá aquí dice que si le hondo f5 me salen todos los controles incluyendo los de grabación y reproducción incluso hay controles que a veces están ocultos y aquí uno nos puede activar o nos puede cambiar de volumen este es el volumen del hmi o la forma en la que se comporta y este sencillo mezclador es el de alza vamos a continuar porque linux en la versión que yo utilizo que es fedora no solamente viene con alza sino que también trae algo llamado pulse audio que es pulse audio pulse audio es como una interfaz que se pone arriba de alza para permitirte manejar todos los dispositivos que le conectes y aparte de eso por software digamos que alza viene a ser como los drivers pero el pulse audio en sí es como la parte gráfica que tú puedes modificar el pulse audio hace que aparezca este menú este esta pantalla donde yo puedo ir configurando mi tarjeta de sonido el pulse audio muestra las diferentes entradas que tengo yo aquí como micrófonos línea de entrada el pulse audio me muestra también las salidas tengo una salida simulada ahorita explico que eso tienen los volúmenes independientes para cada software si abro google chrome y pongo música tengo el volumen independiente para cada cosa incluso puedo potenciar más el sonido más del 100% si de pronto suena muy bajito si estamos en un portátil todo esto lo hace el pulse audio entonces el pulse audio el pulse audio sí o sí es necesario dentro de linux puesto que el alza solo es como insuficiente viene a ser los drivers y viene a funcionar bien pero el pulse audio es la capa que pone a que todos los programas se conecten con alza y hace que todos los programas tengan volúmenes independientes y que se puedan manipular todo esto se llama pulse audio pero hay un problemita que pulse audio no se entiende muy bien con el último servidor de sonido que es jack como así que servidor de sonido simplemente linux está basada la arquitectura de linux está basada en servidores tenemos un servidor para el vídeo si se cae el vídeo no se cae el resto del sistema se puede reiniciar se puede cambiar el servidor de las ventanas porque hay diferentes servidores de ventanas y también hay servidores de sonidos hay servidores de impresión servidores de direcciones ip de todo el jack viene a ser como un servidor de audio al cual todo software que se conecta a este servidor él le provee audio y la diferencia del jack con el pulse audio aunque ellos no se entiendan juntos uno logra que ellos se entiendan yo en este momento tanto funcionó con jack como funcionó con pulse audio como funcionó con alza pero una vez que ponemos a trabajar a jack es impresionante lo que se puede lograr porque porque jack nos permite conectar el audio en vivo y en tiempo real y hacer lo que queramos con jack con el con el audio a poner un ejemplo este tutorial o este vídeo lo estoy grabando con jack por aquí podemos ver las conexiones es una locura pero jack lo tengo configurado voy a ver un momento lo tengo en 256 o sea que el jack en este momento tiene que estar dándome 23.2 milésimas de segundo o milisegundos de latencia para que tú entiendas mil milésimas o mil milisegundos mil milisegundos voy a poner la calculadora para que se entienda esto es un segundo un segundo son mil milésimas o mil milisegundos ¿listo? medio segundo son 500 milisegundos medio segundo tal y como lo tenía configurado antes de empezar este vídeo lo tenía en 46 milésimas de segundo pero en este momento lo tengo en 23 milésimas de segundo por lo cual podemos decir que el audio es en tiempo real el concepto de tiempo real en sí de acuerdo a la física no existe siempre hay una distancia entre cuando uno habla y la otra persona escucha el audio sale de la boca entra en los oídos de la otra persona en ese tiempo hay un retardo que se mide en milésimas de segundo entonces no es instantáneo siempre el tiempo real en sí es un concepto utópico de acuerdo a la física no hay tiempo real siempre hay un retardo de milésimas velocidad del sonido y entonces lo que hago con jack es que el audio realmente sea en tiempo real una vez que logro que jack se entienda con pulse audio jack viene a ser el mejor aliado el mejor amigo que tenemos nosotros en linux en vídeos anteriores estoy utilizando un software llamado patch o patchaje este patchaje lo que hace es permitirme hacer conexiones es como un rack ahí podemos verlo en el fondo es un rack en esta versión de linux que estoy usando que es la versión 29 ya este patchaje está obsoleto está antiguo no se ha actualizado y las librerías lo dejaron abandonado o sea se actualizaron ciertas librerías pero él está abandonado no se deja instalar en linux fedora 29 pero investigando por eso también no había hecho otros vídeos y los instrumentos los tenía quietos pero investigando logré que en este linux se pudiera instalar otros dos amigos que se los voy a presentar son dos amigas realmente la una se llama katia y es este software que ustedes ven aquí este software se llama katia y hace lo mismo que el patchaje porque son tan parecidos porque cuando un programa es de código abierto pues otros programadores toman el código y lo mejoran y este katia pretende mejorar el patchaje que estoy haciendo aquí por un lado el audio entra por la tarjeta de sonido le estoy hablando en tiempo real esto que estoy escuchando aquí es lo mismo que estoy grabando o sea no hay nada pregrabado todos en vivo el auto viene el audio viene directamente hacia estas barras de aquí eso es lo que vemos aquí con eso de las barras pero también tiro el audio hacia un mezclador que se llama non non mixer que se esté aquí y de aquí controlo un volumen de entrada y un volumen de salida entonces utilizo el volumen de salida es este de aquí entra sacó el volumen o sea que podría controlar el volumen de aquí bajando el volumen y lo estoy subiendo voy a dejarlo en cero podría manejar el volumen de aquí y también lo puedo manejar de acá eso lo quise hacer así simplemente para este vídeo paso el sonido por un software llamado carla que es esta otra amiga que tengo acá carla también tiene un sistema aquí que me muestra todo esto pero es más desordenado que katia entre katia y carla pues prefiero aunque son para dos cosas muy diferentes pero para ver las conexiones no es muy útil este carla es mejor katia aquí está katia entonces paso el audio por carla y ahorita les explico por qué de carla lo saco hacia el segundo mezclador o la segunda el segundo canal que tengo aquí que es este lo tengo un poquito más con más volumen y de este lo paso también acá a las barras que incluso yo podría quitar estas barras de aquí permítanme las voy a quitar creo que ahí quedó bien voy a verificar que sí está bien y finalmente lo último que hago es tirar hacia la grabación este es el audio que se está grabando y este es el audio que estoy escuchando tanto escucho el audio del sistema como grabo el audio por acá por aquí lo escucho por acá lo escucho lo grabó este el audio del sistema y este es el audio de la tarjeta de sonido o sea el micrófono que tengo conectado bueno qué es lo que voy a hacer como tengo a carla en el medio de mi sonido en este momento yo con carla puedo procesar audio en vivo y en tiempo real para esta demostración les voy a cargar una reverberación de esta librería de esta librería llamada calc calc tiene una historia bien bien bonita aquí ustedes pueden escuchar que ya está sonando la rever esta rever esta rever voy a ponerle potencia para que ustedes escuchen ahí está la rever bastante bastante permítanme yo la edito ahí está bien ahí está bien de pronto si ustedes escuchan que mi voz tiene demasiado bajo porque el micrófono que estoy usando pues tiene bastante bajo vamos a cargar un filtro voy a subirlo permítanme y en tiempo real vamos a editar el audio que le está entrando a este filtro primero que sea un filtro pasa altos solamente solamente entonces si ustedes se fijan aquí voy a ir subiendo el volumen porque obviamente va a disminuir y voy a quitar esta reverberación entonces lo que hice en este momento fue quitar el bajo aquí tengo un filtro y este filtro es en tiempo real y le digo que frecuencias quiero que pase que pase solamente las de los medios que es más o menos a partir de los 300 hertz por aquí más o menos ya son frecuencias medias por aquí y estoy quitando las frecuencias del bajo esto lo estoy haciendo en tiempo real no es pregrabado bricho va medio y bajo entonces voy a quitar este filtro yo solamente lo puse como un ejemplo quitémoslo remover y sigo aquí con la reverberación voy a activarla nuevamente la dejo pasar y qué más podríamos probar probemos un delay este delay es fascinante me gusta permítame voy a exagerarlo simplemente para que se note un poco más más lo del delay creo que ahí está bien creo que se entiende el propósito de lo que estoy haciendo estoy manipulando el auto en tiempo real por tanto si yo conectara en este momento perdón si yo conectara en este momento una guitarra eléctrica o una guitarra de cualquier tipo la pongo a sonar tengo aquí la reverb y puedo añadir también efectos de guitarra porque tengo bastantes efectos de guitarra como compresores distortion y el resto lo que tengo allí entonces el propósito de este video permítame yo veo la duración llevamos en 16 minutos el propósito de este video es mostrarles un poco la ventaja que tiene trabajar el audio en linux la primera ventaja es que estamos trabajando en tiempo real por cierto mi tarjeta de sonido aunque tú la escuches que suene con buena calidad la tarjeta de sonido que yo utilizo es la que viene interna en el computador no estoy usando ninguna tarjeta usb ni nada estoy usando la tarjeta de la board si se escucha con buena calidad pues a la final no tiene que ver con el linux sino más bien con los equipos que tengo atrás que son un mezclador aunque es pequeño no lo tengo ecualizado simplemente un mezclador pero compensa bien el audio no se escucha ruido no se escucha frecuencias parásitas por ahora no se escucha eso y quería mostrarles eso que se puede manipular el audio en vivo esto que tengo aquí es un rack y ustedes deben acostumbrarse y debe de gustarles el trabajar con estas conexiones a muchos les parece tediosa y maluco tener que molestar esto pero realmente es mucho lo que se puede lograr trabajando de esta manera con un rack en katia perdón carla que es este software que estoy usando aquí en linux sirve para esto también puedo aquí ir metiendo más cosas como un rack tengo otros diferentes también como por ejemplo el calc calc tiene su propia calc es un plan un paquete de plugins y él tiene su propia interfaz donde yo aquí puedo empezar a cargar tiene este instrumentos pongamos un multichores o un phaser pongamos el phaser por ejemplo yo aquí puedo cargar un efecto que es el phaser hasta este momento no está sonando el calc el calc porque el calc está por fuera de carland por lo cual tengo que enlazarlo acá y tengo que esperar que me salga voy a actualizar un momento aquí aquí está el calc y lo que voy a hacer es lo mismo que estoy haciendo con los otros aquí vamos permítame yo lo muteo por aquí creo que ahí está ahí está por un solo lado y ahí se escucha el efecto del phaser voy a hacer un sonido para que se note que es el phaser uno de los tantos efectos que tenemos acá creo que ahí se notó muy pronto si hago la S vamos a ver creo que ahí se notó phaser simplemente cambia en cierta frase que tiene bueno estos efectos luego los estaré explicando uno por uno porque también me he propuesto hacer un vídeo con todos los efectos que tenemos aquí en el calc es impresionante el calc la historia que hay detrás del calc es bastante interesante luego la contaré en otro vídeo para no hacer tanto peso en este vídeo y hay una herramienta aquí bastante interesante que es el analizador de espectro este este analizador voy a enlazarlo por acá permítame vuelvo y molesto con esto creo que ahí está sí que es el analizador de espectro pues sirve para mirar en tiempo real cuáles son las frecuencias que se están moviendo por ejemplo aquí no tengo tanto brillo en mi voz las frecuencias altas están muy bajitas cómo hago para que esto tenga más velocidad vamos a ver no me acuerdo bueno vamos de puntos o barras ahí se ve un poquito como qué tanto brillo tiene lo que más tiene aquí son frecuencias medias medias bajas son las del bajo eso es lo que más se mueve medios casi no tiene y tampoco brillo y para eso es este analizador de espectro uno lo utiliza para comprobar que tantas frecuencias se están movilizando en lo que uno hace entonces si ustedes están interesados quieren alguna otra información que les amplía acerca de estos efectos o acerca de este este rack que tengo aquí de también de efectos un rack de efectos o de sonidos ya ustedes me avisan miramos a ver en qué se puede profundizar y por ahora pues mis nuevas amigas se llaman Katia tú ves acá arriba está el nombre de Katia y mi otra amiga se llama Carla y entre ellas dos vamos a hacer maravillas también tengo que explicar el uso de este mezclador y cómo lo trabajo pero el mezclador a la final yo lo que hago es enlazar todas las conexiones por aquí y aquí tengo todo funcional se me ocurre cómo hacer un ejemplo voy a mostrar cómo sonaría una guitarra aquí vamos a dejar esa reverb allí y vamos a ver un instrumento virtual virtual vamos a ver dónde está creo que en la Les Paul o no yo refresco esto aquí vamos a ver si ya está agarrando la Les Paul aquí está Gibson Les Paul vamos a esta de aquí y la voy a subir permítame yo hago otras conexiones acá porque luego explico por qué voy a hacer un puente por aquí y este puente es para poder conectar mi teclado a través mi teclado es Alza y debo poder conectarlo a Jack y les expliqué que Alza y Jack son dos dos cosas diferentes yo creo que aquí ya está ahí está la conexión de la guitarra voy a ir añadiendo efectos a esta guitarra para que ustedes sientan la diferencia y vamos a ver creo que sí está saliendo en la grabación permítame yo me aseguro de que sí está saliendo vamos a ver vamos a ver yo creo que ahí sí ahí está saliendo vamos aquí voy a ir añadiendo efectos la reverb por ejemplo voy a añadirle un delay voy a añadirle un efecto de guitarra voy a añadirle un efecto de guitarra que puede ser esta puede ser esta puede ser esta vamos a subirla vamos a subirla Perdóname si está muy duro el sonido, voy a tratar de nivelar esto, lo que más pueda. ¿Algún amplificador de guitarra? Vamos a ver. Probemos con esto. Bueno, hay que ecualizarle, hay que hacer otras cosas a esto. Y el delay. Bueno, aquí vamos. Gracias por ver el video. 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 Creo que me está faltando el flanger. Sin el flanger no suena igual. Voy a mandarlo arriba. Más arriba. Por ahí creo que está bien. Vamos a escuchar a ver qué tal suena este flanger y a meterle un efecto exagerado. Gracias por ver el video. Creo que está demasiado exagerado. Creo que está demasiado exagerado. Vamos a terminar hasta aquí. Vamos a terminar hasta aquí. Les pido disculpas si de pronto tienen mucho volumen. He tratado de medirme porque siempre el volumen de reproducción es muy diferente al volumen de grabación acá. Entonces, pues la idea era esta. Voy a mostrarles algunas de mis juguetes con los que puedo manipular el audio en vivo. Esta guitarra realmente es una guitarra. Realmente es una guitarra sound font. Realmente es una guitarra sound font. La encontré en internet. En algún momento la voy a compartir. Y, como estoy quitando los efectos, por eso va cambiando el sonido acá. El propósito es ese. Poder mostrarles algunas alternativas que tenemos por acá. Sinceramente, si alguno de mis amigos quisiera dedicarse al audio y a la música, les recomendaría yo que se viniera para Linux. O que se metiera en el mundo del Mac OS. Porque el Mac, pues también tiene las mismas ventajas del audio en tiempo real. Con la diferencia que el software sí es costoso. Aquí todo lo que estoy usando es gratis. Pero tenemos efectos de muy buena calidad. Demasiada buena calidad. Como los del paquete CALF, que se los acabo de mostrar. Y generalmente acá los efectos vienen por empresa. No vienen por unidad. Sino que, por ejemplo, cuando instaló los efectos del CALF. El CALF. Vienen todos los que ves aquí. Pero aparte de eso, por ejemplo, los de Ambisonic. Ambisonic tiene todos estos efectos que vemos aquí. Por ejemplo, los del TAP. Son como diferentes marcas. El TAP tiene todos estos efectos que se ven aquí. Y en total, sin buscar mucho y también sin gastar mucho. No he gastado dinero realmente. Tengo 356 efectos por un lado. 576 por otro lado. 14 instrumentos virtuales. Y ahí voy. Ahí voy aumentando. Entonces, los dejo con todo esto. Si tienen alguna pregunta me la hacen. Que Dios les bendiga. Y dentro de poco estaré enviando nuevos instrumentos. Tengo otras noticias acerca de los instrumentos virtuales. Porque voy a cambiar completamente la metodología de lo que estoy haciendo. Para ganar tiempo y para hacer todo más eficientemente. Entonces, atentos. Porque ya dentro de poco estaré entregando otros nuevos instrumentos. Y aquí tenemos que hacer todo esto. Y aquí tenemos que hacer todo esto.